Le vamos a dar la bienvenida y vamos a presentar a nuestro compañero Mario Córdoba. Mario, ¿cómo estás? Buen mediodía. Hola, Karina, ¿qué tal? Muy buen mediodía. El saludo, como siempre, para todos allí en el piso. Arrancando, bueno, este día 141 de la pandemia. Pero también, Karina, algo para marcar. 152 días del incendio en la frente a Rosario. Antes de la pandemia, ya esto había comenzado. Me acuerdo que charlábamos con el concejal Cardoso, que nos daba justamente la fecha, Karina, de cuando había comenzado esta gran pandemia también. Esta otra pandemia que estamos teniendo los argentinos. En definitiva, con el tema del quema de islas. Bien, empezamos a discutir también esta gran controversia. Si la ley de humedales, cómo llega en este momento. O si realmente habría que cumplir las otras leyes que ya están vigentes. Exactamente, Karina. Vos sabés que, analizando la ley, yo lo que encuentro es que en el 2012 ya estuvo una ley que se impuso, se llevó al Congreso para debatirla. En el 2013 se le dio media sanción en senadores. Y luego cayó. No pasó a diputados, no sé por qué. Perdió estado parlamentario. Entonces, ahí quedaron algunas que otras artículos flotando. Pero para esto nosotros hemos solicitado la participación del doctor José Luis Alonso, defensor del pueblo de la ciudad de Funes, que siempre, gentilmente, el doctor Alonso nos ayuda a entender un poco la situación en lo legal. Doctor, agradecerle allí. Y bueno, está todo para ver si esto se le puede dar viabilidad en forma definitiva a la ley de humedales. Bienvenido, José Luis. Hola, buenos días, Mario y audiencia. Muchas gracias por la invitación. Más allá del aspecto legal, vamos a introducirnos un poquitito en explicar lo que son los humedales. ¿Por qué? Cuando nos referimos a las islas, frente a Rosario, frente a todo el borde del río Paraná y en otros lugares geográficos de la Argentina, hablamos de humedal. ¿Qué es un humedal? El humedal es una zona de tierra que puede ser temporal, es una zona de tierra que puede ser permanente, que se encuentra inundada. Así, sencillamente, inundada. Esa inundación de agua que tienen esas grandes extensiones de tierra pueden ser artificiales o pueden ser inundaciones naturales. Ahí ya tenemos una definición básica, no científica, de lo que es un humedal. Para ir comprendiendo un poquitito que el elemento esencial del humedal, más allá del suelo, es fundamentalmente el agua. La lucha por el oro, la lucha por la sal en la antigüedad, la lucha por el petróleo, viene una lucha por el agua, viene una lucha de conservación de recursos naturales. Tan es así, que diversos países, y en forma internacional, se han hecho encuentros, se han hecho foros internacionales de conservación de estos espacios, que vamos a adentrar un poquitito después en esa temática internacional de conservación. Vamos a lo nuestro. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos extensiones frente a la provincia de Santa Fe, específicamente, y a otras provincias que también están afectadas, con incendios en las islas. ¿Qué producen estos incendios? Estos incendios son producidos, hasta ahora no se sabe por quién, cada cual está echando culpas ajenas para distraer la investigación, pero la concurrencia de estos incendios no es casual, no es por causas climáticas, que podrían serlo, frente a una sequía, o a una gran bajante del río, en extensiones de pasto seco, una tormenta eléctrica, puede causar un incendio. No es este el caso, se ha comprobado que son incendios intencionales. ¿Qué produce esto? La supuesta producción de esto es desbastar la zona, desbastarla de flora, fauna, y hay una excusa que viene, viene desde la antigüedad, de que se queman estos restos secos de flora para producir nuevos brotes, brotes verdes que aprovechan la agricultura y aprovechan la ganadería fundamentalmente. Hemos visto en estos días que casi todos los medios de información han llegado hasta el lugar, han visto el lugar, han hablado con puesteros, puesteros que vienen desde familias, cientos de años que vienen ocupando los lugares, y dicen que a ellos no los beneficia en este momento la quema. ¿Por qué? Porque les está destruyendo la pastura que les está sirviendo en este momento para el engorde del ganado. Sospechosamente aparecen proyectos inmobiliarios para urbanizar o lotear esas zonas. Vamos a hablar de lo que tenemos más cerquita, que son las costas que se enfrentan con Rosario, con San Lorenzo, con, bueno, nombrar algunas ciudades, de todo este margen tan grande que es el río Paraná. Son proyectos millonarios, pero ese proyecto millonario, ¿de qué viene acompañado? Viene acompañado de la construcción de posibles accesos terrestres a esos lugares, esos posibles accesos terrestres. Al ser terrenos bajos, van a producir terraplenes para poder trasladarse en vehículos. Supongamos que el traslado de esas grandes inversiones se haga vía fluvial, también van a tener que canalizar, o sea que van a cambiar el suelo. Y ese no es el elemento clave en el cual, claro, en el cual se propone la conservación de los humedales. Nosotros, en la Constitución nuestra, la Constitución Nacional nuestra, en su artículo 41, que ahí sí vamos a la parte legal del tema, determina que todos los habitantes, todos, absolutamente todos, tenemos derecho a gozar de un ambiente sano. Ese derecho de gozar de un ambiente sano y que es constitucional, también lleva dentro de esa actividad la actividad productiva, pero esa actividad productiva no debe comprometer la disponibilidad de los recursos para generaciones futuras. Acá estamos poniendo en juego muchísimos intereses. Yo escuché hace unos minutos que vos, Mario, hacías referencia a varios proyectos y anteproyectos de ley y conversaciones y que han quedado cajonadas. Yo no... Es muy difícil aplicar susceptibilidades, pero esas grandes extensiones territoriales están en manos de muy poca gente. Es decir, supongamos, dueño de grandes extensiones en las cuales hay humedales es el grupo italiano Benetton, es Joseph Lewis, que hasta se dio el lujo de clausurar un camino lindero a un lago, Ted Turner, Soros, la asociación de Fortabal, apellidos como Bullrich, Puerredón, Avellaneda, Valcarce, Larreta, Ballester, Gómez Alza, Ganchorena, y seguimos. Acá no hay ningún dueño de 50.000 hectáreas. José, recordaba la política de Roca, ¿no? Alineado por ese lado, ¿no? ¿A cuántas orejas te daba tantas hectáreas? ¿O te daba una extensión de campo hasta donde bajaba el sol? Ese lobby, ese lobby, evidentemente, en defensa de sus intereses, evidentemente ha jugado. Ahora, ahora, el tema se ha tomado desde otros puntos de vista. Nosotros hemos adherido hace ya a unos cuantos años, unos años 70 y pico, a la Convención Ramsar. La gente dirá, ¿qué es esto? ¿Qué tiene que ver con la isla que tengo acá enfrente? La Convención Ramsar, en el año 1974-75, no recuerdo bien, Ramsar es una localidad donde se hizo la Convención Internacional propiciada por la UNESCO, en Irán. Argentina adhiere, adhiere mediante una ley nacional, 23.900 y pico, nosotros a veces nos acordamos de algunos números de leyes, pero no los tenemos todos presentes, en el año 1991, más o menos, adherimos a eso. El principal objetivo era la conservación y el uso racional de los humedales, mediante acciones locales, nacionales e internacionales, y la cooperación internacional, fundamentalmente. A partir de ahí se sucedieron varios proyectos, anteproyectos, y se llega a una media sanción, como bien vos señalaste. Esa media sanción perdió Estado parlamentario, pero actualmente se encuentran en discusión, en viva discusión, dentro de las comisiones pertinentes, y se está echando mano a esa media sanción, pero además se están escuchando las voces de absolutamente todos los actores involucrados en la conservación, el uso racional, y disponer de ese uso y goce para generaciones futuras. Todos están siendo escuchados, todos están pasando por las comisiones respectivas a tal punto de que hasta los habitantes del lugar, que pueden ser originarios o no, porque la humedal no es la isla de aquí enfrente, nosotros tenemos humedales en las lagunas y en los esteros de Liberá, en Corrientes, tenemos en Mendoza, tenemos las lagunas en Catamarca, con distintos nombres, nombres regionales, no los recuerdo bien, tenemos en el Chaco, en la bahía de San Boronbón, es un humedal de conservación, es decir, está tan extendido y con tan diverso clima y panorama, y está en toda la República Argentina. Entonces, la ley no solo debe propender a dictarse y después cumplirla, no, se están escuchando a todos, a los pueblos originarios, ocupantes ancestrales de esos lugares, las familias que ocupan acá frente a nosotros también. Sí, bueno, como conocedor de la ley, digo, ¿es factible que se pueda sacar este año la ley de humedales con este cuadro de situación? Sí, sí, es muy factible porque está muy avanzado el trabajo de comisión, en apariencia hay hay concordancia en los distintos bloques, no solo concordancia, sino participación, la provincia de Santa Fe elevó a través de un diputado nacional, creo que es socialista, elevó un proyecto que está siendo analizado también dentro de las comisiones, es decir, no se va a desechar nada, acá está en juego, está en juego el uso de los suelos, está en juego el uso del agua dulce, está en juego, están en juego generaciones futuras, no es un simple lotecito frente a la isla, o 100 cabezas de ganado largado por un pequeño productor agropecuario, no es eso, acá está comprometido, vuelve a replantear el modelo agroexportador de nuestro país, que comenzó allá en 1880 y no hemos podido revertir 140, 150 años y estamos pagando con crece lo que hoy tenemos, ¿no? Bueno, fijémonos en algo, por ejemplo, en el cambio climático la devastación de bosques es tres veces inferior a la devastación que se están produciendo en las humedades y sin embargo cuando hablamos de cambio climático todo se nos viene en los bosques no por perder interés o importancia al tema, ¿no? Pero el tema de humedales es mucho, muchísimo más grave aún todavía. Bien. Doctor Alonso, agradecerle nuevamente por esta exposición, nos quedaríamos más porque da mucho, pero agradecerle nuevamente para ayudarnos un poquito a entender esta ley. Hoy entramos en el tema de introducirnos en lo que es un humedal y dónde los tenemos en la República Argentina. Yo creo que en reuniones sucesivas vamos a poder hablar ya de las reuniones efectivas de las comisiones para sacar la ley y de la ley misma. Bien. Gracias doctor, muy amable. Allí la Defensoría del Pueblo y bueno, me quedo con una frase que decía el gran Shakespeare en su Hamlet, algo huele mal en Dinamarca. Esto le decía un soldado del rey Hamlet que es asesinado por su hermano Claudio, ¿no? En relación y acá, lamentablemente, algo huele mal. Ya como decía el doctor, hay empresas inmobiliarias que tienen su mirada urbanística en las islas. Por eso nos preguntábamos por qué estas quemas indiscriminadas, ¿no? Y la semana pasada hubo una nota que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Cuando el secretario de Gobierno del municipio de Fray Luis Beltrán encontraba madrigueras, madrigueras de leña en las islas preparadas para incendiarlas, ¿no? Vaya esta preparación. Y acá lo hemos vivido en relación a lo que ha sido el paso urbanístico, ¿no? Funes lo ha vivido también en Carnes Propias, Roldán, ¿no? Con lo que ha sido ventas de pronto de tierras que no estaban en tiempo y en forma o que no reunían todas las características para que allí pueda ser una zona urbanística. Espero que esto no sea así. Pero me quedo con esa frase. Algo huele mal en Dinamarca.